Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión les traigo información de un juego gratuito que estará disponible durante este fin de semana, un juego que está disponible para descargarlo y jugarlo completamente gratis a partir del día de hoy jueves 8 de junio del 2023 y lo podemos disfrutar hasta el día lunes 12 de junio del 2023, día lunes hasta las 12 de mediodía hora del centro de México. Y bueno, solamente es un juego, es un juego que está como parte de los Free Play Day durante este fin de semana y pues bueno, para poder jugar y disfrutar de este juego tenemos que estar suscritos como miembros activos a lo que es el Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate. Es un juego que ya estuvo también dentro del catálogo de Game Pass y salió hace un tiempo de ese mismo catálogo del servicio de Game Pass y hoy regresa como parte de los Free Play Days. Bueno, pues vamos a ir allá, vamos a ir a la tienda, ya en la tienda nos vamos a ir a suscripciones y en suscripciones pues tenemos aquí este juego que está como parte de los Free Play Days es el juego de control, un juego bastante, bastante interesante. Si te gusta o te gustó Quantum Break, si te gustó Alan Wake, bueno, este control creo que te puede gustar a ti también. Un juego que ahorita está en oferta de 899 pesos, lo podemos conseguir en 270 pesos mexicanos con un 70% de descuento. Está la versión última y también que esta no tiene descuento, está bastante carita, pero contiene sus DLCs, pues esos dos que tiene este juego. Bueno, pues aquí está, podemos instalarlo con la prueba gratuita que les digo siempre, esta no es una demo, no es una prueba gratuita de horas nada más, sino que es el juego completo, es el juego base, pero bueno, que va a estar disponible durante todo el fin de semana. Si en estos cinco días que está gratis lo logran terminar, bueno, les va a contar su progreso, porque no es una demo, no es una prueba recortada, es el juego completo para disfrutarlo los que son miembros a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate. Y bueno, pues aquí está el juego, si les interesa, pues los complementos o los DLCs, la expansión 1 y la expansión 2, pues están en oferta también, el juego, el pase de temporada, si lo compran aparte, 80 pesos, así es que les convendría, si les interesa, les convendría comprar el juego base y después comprar la expansión, el pase de temporada con las dos, con los dos DLCs, que los dos DLCs juntos están en oferta también, por separado, pero juntos salen más, salen más caros, a pesar de las ofertas, sale más caro que comprar el pase de temporada, se vendrían ahorrando 20 pesos, pero si se compran el juego base más el pase de temporada, vendrían gastando alrededor de 350 pesos y es lo que contiene, es lo que contiene este juego, lo que es el Ultimate Edition, si se fijan ustedes aquí, pues estamos hablando de 1200 pesos, se vendrían ahorrando casi 850 pesos si lo hacen de la manera separada, como les estoy mostrando, el juego base y el pase de temporada, se ahorrarían 850 pesos y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, solamente un juego gratuito, no sé por qué, pero en ocasiones sucede, solamente un juego gratuito como parte de los Fripply Days y bueno, pues para los que no lo han jugado, yo ya lo jugué, yo ya me lo terminé, está bastante, bastante bueno, para los que no lo han jugado, ojalá que le den una oportunidad para que, pues bueno, aprovechen estos días gratis de este juego. Ahora sí, nos despedimos, antes invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido, como guías, tips, trucos, tutoriales, todo lo relacionado a las tareas de Game Pass, a los puntos de Microsoft Reward y mucho otro contenido extra. Dicho esto, nos vamos, espero que el video les guste, les sirva, les ayude, nos vemos, gracias y hasta luego.